Lo habíamos anticipado, estamos con el presidente y el vice respectivamente del club independiente Osvaldo D'Adiego, Julián García Docobo, ¿cómo les va chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, camino a los 100, el club no ustedes, vamos a... Vamos camino, pero bueno, ojalá. ¿Que se cumplen cuándo Osvaldo? Bueno, el aniversario es el 9 de julio. El 9 de julio cumplimos 100 años y bueno, estamos acá para contarle alguna de las... Hacerle un adelanto porque nosotros el día martes vamos a hacer una presentación de todo el cronograma de actividades que vamos a comenzar a desarrollar en este año, que comienza antes del 9 de julio, pero que bueno, les queremos contar de todas las actividades y bueno, hay muchas expectativas y tenemos distintas actividades que vamos a hacer, desde las deportivas, que incluyen a los chicos del club, hasta las sociales, que incluye a todos los socios y ex-socios y las deportivas también, como tiene que ver el cross urbano, competencias deportivas y bueno, y el broche va a ser la fiesta que es el 8 de julio, o sea, la noche del 8, festejaremos el 9 de julio los 100 años en el gimnasio polideportivo. Como ya un clásico. Que obviamente, ¿dónde lo íbamos a hacer si no era en nuestra casa y en el gimnasio? Así que bueno, estamos muy expectantes, que va a tener también su momento... Va a ser una fiesta show y va a tener un momento muy lindo también, porque vamos a presentar algo que se viene trabajando desde hace más de un año, que es un libro que resume toda la historia del club, las crónicas del club, con arriba de 340 páginas, 250 fotos, escrito por un... Claro, te iba a decir, es un trabajo tremendo, porque 100 años de historia de un club que han pasado tantos, tantos deportistas, tanta gente que ha levantado el club, que ha trabajado, un club que siempre ha hecho historia. Sí, y él también ha hecho historia a nivel nacional e internacional. Claro. Porque la verdad, sinceramente, que uno cuando hablaban del tema del libro, y con meter todo ahí adentro... Claro. Desde que cuando fuimos a hablar, cuando era el 95 aniversario, yo me acordaba que fuimos a verlo a René Labán, que fue campeón de grima del club. ¿En serio? Sí, claro. Ay, yo no lo sabía. Y meter todo eso ahí adentro... ¿Quién está haciendo esta tarea? El escritor del libro es Elías Elash, y ha habido un grupo que colaboramos en la recopilación de datos, y bueno, él es el autor, y Guillermo Veleira está haciendo la parte de diseño, y bueno, sí, si bien son 100 años, por supuesto que es un resumen, en un libro, en 350 páginas, bueno, ya lo va a explicar y ya se va a presentar, pero bueno... Está en marcha. Sí, 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 eso va a ser presentado, y bueno, se está terminando de pulir y entrar en impresión en breve. Un libro que después, supongo, mucha gente lo querrá tener. Es un libro muy lindo, y la verdad que no solamente es del club, es de toda la comunidad, y la verdad que ha logrado Elías, ha logrado descifrar muy bien lo que ha sido la evolución del club, desde su fundación, desde el año 1918, a nuestros días. Y realmente, eso es lo lindo del libro, la evolución y la diversificación que ha tenido. Un club que siempre ha trabajado mucho, que siempre ha logrado mantenerse, a pesar de las crisis, ha logrado mantenerse, tener sus cuentas ordenadas, ordenadas, cosa que no es poca cosa. No es poca cosa. Algo te queríamos aclarar, Cecilia, de que este libro tiene en la parte posterior, en las últimas páginas nosotros decidimos poner adhesiones, porque hay mucha gente que está fuera de Tandil, que está fuera del país, y que ha querido estar presente con alguna adhesión del libro. Entonces nosotros invitamos tanto a los socios, a los socios vitalicios, a la gente que quiera sumarse a esta adhesión, que tiene un pequeño costo, eso tendría que comunicarse con la gerencia del club. Y porque hay mucha gente que quiere estar con solo 100 años. Es hacer un libro, escribir, es una cosa que no es fácil, lleva su costo, su valor. No, claro, claro. Pero de todas maneras, por ahí, qué sé yo, yo me ha llamado gente de Bahía, por ejemplo, que fueron campeones de natación del club, que quieren estar, ¿cómo puedo estar yo? Ni sabe si van a estar nombrados o no dentro del libro. Pero sí quieren estar, entonces, una pequeña adhesión de la familia. Ah, bien, bien. Bueno, eso lo hemos puesto también con algunas empresas que han querido también adherirse al aniversario. Y creo que también es una manera de poder estar en un documento que creemos que va a formar parte de la historia, porque además es que es un libro de crónicas y de historia de la evolución de la Argentina y del mundo. Los nietos y bisnietos recurrirán a este libro después para ver todo lo que hace subir. Sí, además que no es un libro de historia, es un libro de crónicas y es un libro también, bueno, ya lo van a leer y lo van a ver, es muy entretenido y creo que aparecen muchos de los personajes del Tandil que han pasado seguramente, que pasaron desde por el club, por circulares, por la pileta, por la cancha de fútbol, por el gimnasio, por la sede, por las cartas, por todos lados, que todos los que han vivido en el club y hemos vivido y hemos pasado distintos momentos, sabemos que, bueno, ha sido parte y es parte de nuestra historia y nuestra vida. Bien, esto va a ser el 8 en la presentación, en la cena. Sí, que va a ser una cena que el martes, como decía, hoy vamos a lanzar, que tiene una tarjeta que se va a poner en venta, que va a haber un precio para socios y otros no socios, que es una cena show con varios espectáculos, que queremos no solamente ser una cena de recuerdos, sino que la pasen muy bien la gente y que sea muy divertida. Bueno, y lo que le pedimos a partir del martes, que vamos a poner en venta las tarjetas, la capacidad es limitada, sabemos que el salón va a quedar chico y que, bueno, estamos organizando... Y bueno, habrá que hacer dos fiestas, domingo 8, sábado 8 y domingo 9, chicos. ¿El lunes es feriado? No, claro, el lunes 9 de julio es feriado y nosotros festejamos el sábado 8. Nosotros el sábado 7, el domingo, perdón, el domingo es 8, el lunes es feriado. El sábado 7 vamos a hacer un cóctel, un lunch para todos los que son empleados del club, profesores, va a ser un reconocimiento interno para la gente que trabaja en el Centenario, eso lo vamos a hacer en la confitería de la esquina del club, en Dugan, eso va a ser el 7, ¿no? Bien. Nosotros el primero y siguiendo un poco con el cronoma de actividades, voy para atrás, el cronoma, el primero de julio vamos a hacer el Cross Urbano, es una carrera de calle que siempre la realizamos y que este año, todos los años le hemos puesto un nombre de un atleta. Nosotros este año, por ser el año de los 100, hemos pensado en que va a llevar el nombre, se llama Los Fundadores y van a estar convocados los hijos, nietos o parientes de los que han sido fundadores del club, que ya tenemos a varios apalabrados, así que bueno, con eso... ¿Quiénes nombres? Guillermo Garday. Sí. Emilio Cardona. Sí. ¿Zetze? Zetze. Ligia Laplaz. Ellos fueron hijos de fundadores. Ay, qué bueno. Cardona, Emilio Cardona, es el hijo del primer arquero de fútbol del club. Ay, qué trabajo, chicos, hay que buscar, hay que buscar. Bueno, los Laplaz fueron pioneros en el club y fundadores, así también como la familia Garday, bueno, ahí tenemos tres de los fundadores que inclusive seguimos teniendo vinculación. Qué lindo, qué buen reconocimiento. Sí, que quizá están fuera de Tandil y bueno, con eso estamos trabajando y también por este medio estamos invitando a todos. No sé, a ver, si alguien nosotros no llegamos, a esto están invitados todos, si bien algunos van a recibir invitación, pero que todos se sientan de alguna u otra manera incorporados dentro de estas actividades que vamos a hacer o de estos festejos y que queremos decir que bueno, además de eso vamos a hacer una jornada deportiva de niños de 3 a 12 años, pero eso va a ser interno del club, que es el 5 de junio, que es un día de semana, que hay perfeccionamiento de docentes y que los chicos nos van a la escuela, entonces los vamos a contener todos dentro del club, ahí vamos a festejar con los chicos y después vamos a alargar un concurso, que también lo vamos a alargar el martes, que es el club para vos, que es una frase y de ahí todas las frases que se repitan, vamos a sacar el eslogan del club para el 9 de julio. O sea, tenemos armado unas cuantas actividades que van a comenzar este mes, pero que van a seguir durante todo el año, o sea, el 9 de julio nosotros vamos a aprovechar hasta fin de año y vamos a hacer varios festejos y tenemos... Todos los eventos, los eventos de todos los deportes, lo que es mini hockey, mini basket, el baby football, la escuelita de tenis y el vole, y la escuelita de vole. Entonces, todo eso va todo incorporado en el centenario del club. ¿Cuántos chicos, cuántos socios hay en el club? Hoy nosotros alrededor de 1.400, 1.500 socios activos, hoy prácticamente todos los que son son activos, cuando hablo de activos son deportistas. En otras épocas del año, de la vida del club había muchos socios activos que no tenían práctica deportiva, era al revés. Hoy el que practica, y sí, la verdad que el club, más allá de los socios, tiene una gran actividad deportiva, pero también hemos incorporado mucho al no socio, y otras actividades anexas, como tienen que ver los alquileres, el tenis, el hockey, el gimnasio. Hoy el club se ha diversificado bastante en su actividad, así que bueno, también tiene que ver con esto que dijiste al principio vos, que el club se ha ido adaptando un poco a las circunstancias y a los gustos y demás, ¿no? En la demanda. En la demanda y en los cambios sociales y económicos que hemos tenido, y bueno, nosotros seguimos trabajando en ese sentido para poder hacer que el club siga dando el servicio y la necesidad de lo que requiere hoy la sociedad, ¿no? Esto cuando uno pasa, porque además ha quedado, de los pocos clubes que han quedado céntricos, digo, ¿no? Con todo su campo de actividades, cuando uno pasa a ver chicos que bajan, gente más grande, jóvenes, digo, ver todo ese movimiento es fantástico, porque son chicos que se van educando dentro del deporte, que tienen esa mirada integral de hacer amigos dentro del club, de alejarse de muchas cosas que no están tan buenas, y eso está bueno. Estamos muy orgullosos de nuestro club. Cuanto más clubes haya en nuestra ciudad, con todo el trabajo. Seguramente. Cuando nosotros pensamos en el aniversario de nuestro club, pensamos también en todos los demás clubes. Digo, Independiente llega a los 100 también gracias a todas las demás instituciones, que algunos ya han llegado y otras están por llegar, y me parece que esto es la síntesis de la actividad deportiva, que uno se nutre de todos los... Sí, y ha habido un auge de nuevos presidentes que se han puesto el club al hombro, con esta cosa de decir, bueno, dejo horas de mi trabajo, de mi familia, le pongo esfuerzo, le pongo todo por amor al club y para que los hijos y nietos estén realmente en una actividad, como lo hicieron en otra época los fundadores. Y se ha visto esto también replicado en otros clubes, que por ahí estaban más caídos y ahora están con mucho esfuerzo surgiendo, y eso está bueno. Eso está muy bueno. Para Tandil ha tenido en estos últimos 3, 5 años un volver a trabajar y a revalorizar... A comprometerse. A revalorizar las instituciones. Falta muchísimo. La verdad que no son momentos fáciles para las instituciones. Y esto lo quiero decir en este momento, que no es sencillo poder llevar adelante los clubes y se necesita de la colaboración. Por eso, bueno, nosotros en este momento nos toca festejar los 100 años y en esta comunicación que estamos haciendo queremos invitar a todos y queremos que se acerquen de distintas maneras, porque me parece que va a ser una oportunidad única llegar a los 100 años y poder vivirlo. Y hay mucha gente que ha pasado y que lo queremos invitar. Claro, de acá al 9, mirá, ya te están reservando para la fiesta. Gracias. De acá al 9 van a estar invitados nuevamente. Y vamos a traer... Muchas cosas, muchos eventos, muchos festejos y se lo merece así el club. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con el presidente y vicepresidente del Club Independiente, que están próximos a cumplir 100 años este club que le da mucho a nuestra...